Desde el pasado viernes 18 de marzo hasta ayer lunes festivo, se llevó a cabo en Ocaña el primer campeonato interclubes de baloncesto. El evento deportivo organizado por Gustavo Rincón contó con la participación de nueve clubes representados en 17 equipos en categorías U15 y U17 en ambas ramas. Los partidos se jugaron durante todo el día y los escenarios deportivos donde se llevaron a cabo los encuentros fueron el Coliseo Argelino Durán Quintero y la cancha alterna. A mí me ha parecido muy chévere la localización, las canchas, los equipos y la competencia en sí me ha parecido muy chévere y es una forma en la que todos estos equipos que vienen de afuera nos podemos conocer entre los equipos y más que hacer como unos buenos partidos, hacer unas buenas amistades y ligar bien como un torneo así en general. Muy contento, muy contento por Ocaña, muy contento por el baloncesto regional, hacía falta esto acá en la región, hacía falta un torneo donde uno pueda, como dice usted, fogearse con equipos y clubes de todo el país. Es una excelente experiencia para seguir mejorando a nivel interno nuestros jugadores, nuestros deportistas que han venido trabajando en cada uno de sus clubes, esta es la oportunidad idónea para que ellos demuestren todo ese trabajo, toda esa técnica, toda esa estrategia que queremos desarrollar en ellos. Alcones de Aguachica, Vaqueros, Corsaje y Newtstar de la ciudad de Cúcuta, Libas Cesar del Cesar, Panteras de Valledupar y Poro Caña, Raptors, Atlantis y Nueva Generación fueron los equipos que estuvieron presentes durante los cuatro días de competencia. El sistema de juego era de todos contra todos, los dos primeros equipos de cada categoría clasificaban a la final. Es grandioso porque cada jugador pues pudo tener su oportunidad de jugar y demostrar lo que tenía, demostrar su talento y pues esta es una gran oportunidad que nos está ofreciendo la ciudad de Ocaña a hacer este torneo acá, entonces pues también muy agradecida con eso. A mí me gusta porque no había estado en uno, que no era como este. Yo jugué, digamos que a mí me pareció que jugué bastante y pues no sé, pues bien, me gustó. Algunas eran mis compañeras porque están en la selección Cesar. El nivel está alto, el nivel está alto. Nosotros gracias a Dios venimos con un equipo muy bien fundamentado y que viene con mucha práctica, pero los demás equipos están bien y todos estamos luchando por el título. Una verdadera fiesta basquetera se vivió en Ocaña con el Campeonato Nacional Interclubes. Los aficionados al deporte de la cesta lograron deleitarse con el buen nivel de cada uno de los encuentros.